El Servicio Andaluz de Salud incorporará en los próximos días a 120 profesionales más para reforzar el seguimiento de casos de COVID-19. En concreto, se incorporarán 100 profesionales en centros asistenciales de las distintas provincias andaluzas que ayudarán a los profesionales de atención primaria en la trazabilidad de casos positivos o el seguimiento de personas en aislamiento en sus domicilios. De ellos, 19 profesionales se incorporarán en la provincia de Almería. Actualmente, el SAS está finalizando el proceso de selección de estos profesionales y se prevé que la incorporación de los mismos se produzca en los próximos días. Además, se contratarán a otros 20 profesionales que permitirán la puesta en marcha de dos centros de refuerzo para la realización de llamadas telefónicas de seguimiento. Estos nuevos cal center que comenzarán a funcionar a partir de la semana que viene se ubicarán en Granada, Hospital Clínico San Cecilio y Sevilla, Hospital Virgen Macarena y realizarán llamadas de seguimiento a toda la comunidad andaluza. La contratación de estos profesionales viene a reforzar la encomiable labor que realizan las más de 8.000 enfermeras de atención primaria y los más de 450 profesionales del Servicio de Vigilancia y Epidemiología de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica en el seguimiento de los casos confirmados de COVID-19 y sus contactos. Una vez ha sido diagnosticado un positivo, se realiza la trazabilidad de los contactos de este paciente en los últimos 14 días. Los profesionales de atención primaria, en menos de 24 horas, contactarán con las personas que hayan identificado el caso positivo, analizarán su situación y derivará al centro de salud para que el médico de primaria prescriba la prueba PCR en el caso de que sea necesario. Además, realizan una labor de coordinación entre los distintos centros de salud de Andalucía, ya que puede darse el caso de que los contactados pertenezcan a zonas distintas.